¡Hola, Ser! Oh, lo lamento, Phineas, creo que apagué tu fuego. ¡Es Valjeet! ¡Me alegra verte aquí! ¿Qué tal una canción? Bueno, iba a hacer un dueto, pero, ah... ¡Mmm! ¡Llegué tarde! Estaba haciendo unos arreglos. ¿Arreglos? ¡Resalté tus partes! ¡Canta conmigo! ¡Santa Claus prepara ya regalos para Billboard! ¡La canción lo dice así! ¡A ti no te pregunto! Leofor es una falta de respeto para esta canción clásica, este se forando el contexto histórico. El rey Wenceslau fue un gran hombre. No tienes idea de qué trata esta canción. ¡Sé todo de esta canción! La música es escandinava y la letra inglesa. El rey era muy barbón y de talla pequeña. Él era duque nada más y gobernó prudente. El título del rey fue conferido a su muerte. Bueno, voy a corregir, creo que tienes mucha información. Pero si sabes tanto sobre esto, ¿por qué no cantas la canción original? ¡Me gusta más mi versión! ¡Habla de mí! Mis regalos quiero yo siempre en estas fiestas. Si hay presente para mí, es algo que me alegra. Y la letra cambió para ser la novedosa. Si no te gusta mi canción, te jugaré una broma.